Ahora, vamos a ver qué publicó esta mañana también otro influyente diario en los Estados Unidos, el New York Times. Es todavía más duro lo que dice el New York Times. El gobierno mexicano, estoy citando lo que publicó esta mañana el New York Times, el gobierno mexicano no informa cientos, posiblemente miles de muertes por el coronavirus en la Ciudad de México, despidiendo a funcionarios ansiosos que han contado más de tres veces más muertes en la capital de lo que el gobierno reconoce públicamente, según funcionarios confidenciales, afirma una publicación del diario estadounidense de New York Times. El análisis del diario norteamericano destaca que en la Ciudad de México podría haber muertos por COVID-19 en el triple de lo que las estadísticas federales están informando, al señalar que las tensiones han llegado a un punto crítico en las últimas semanas con la esperanza de que se haga público el verdadero número de víctimas del virus en la ciudad más grande del país y, por extensión, en el país más grande. Dice el New York Times, los médicos en hospitales abrumados en la Ciudad de México dicen que la realidad de la epidemia se está ocultando al país. En algunos hospitales, los pacientes yacen en el suelo, extendidos sobre colchones. Las personas mayores están apoyadas en sillas de metal porque no hay suficientes camas, mientras que los pacientes son rechazados para buscar espacio en hospitales menos preparados. Muchos mueren mientras buscan, dijeron varios médicos. Es lo que dice básicamente el New York Times el día de hoy. Y critica, por supuesto, que en México solo 0.04 de cada mil personas se hacen la prueba del virus, con mucho es la más baja de las docenas de naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que tienen en promedio 23 pruebas por cada mil personas. México tiene 0.4, o sea, ni siquiera una prueba por cada mil personas. Y esta es la razón, dice el New York Times, para que ha usado el gobierno, entre su modelo sentinela, una baja tasa de aplicación de pruebas, y a ir ocultando o manejando los datos finales de la información. Sobre el tema, para cerrar, aquí hemos presentado voces. El del doctor, el del gobernador de Baja California, hace un par de semanas, Jaime Bonilla, dijo, en Tijuana se nos están muriendo como mosca los médicos por el avance de la epidemia, falta de equipamiento, etc. Ayer aquí le presenté el audio del gobernador de Puebla, del gobernador Barbosa, diciendo es falso lo que está manejando como datos la Secretaría de Salud. Una voz, pues diríamos, no precisamente de la oposición, puesto que Barbosa es un gobernador emanado de Morena. Bueno, se le ha preguntado al doctor López-Gatell por los datos que presenta él en las noches contra los que están publicándose en los estados. Sí, anoche se lo preguntó una reportera, y así le fue a la reportera. De salud de estos estados que he mencionado, los gobernadores han tenido diversas reuniones. Mañana tienen una más. La secretaria de Tamaulipas, por ejemplo, hoy hablaba acerca de la inconsistencia de datos. Ustedes aquí acaban de reportar un dato, ella dice que tiene casi el doble, y se los ha reportado. ¿Qué dice usted a eso? Pues qué bueno que opine. Perfecto. Pero ¿cuál es la pregunta? No me queda claro. Pues qué opina, de que hay datos diferenciados. Opino que qué bueno que la secretaria de Tamaulipas, la respeto mucho, ya he hablado con ella, la invité, de hecho. O sea, usted... Si no tiene más preguntas, dé la oportunidad de las colegas. Yo simplemente le diría, o sea, ni los ve ni los oye. No me queda claro si viene a preguntar o viene a opinar. No, pues eso es pregunta. Bueno, ya no fue, te lo explico con mucho gusto. Si no, si no tiene otras preguntas, con permiso. Gracias. 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 Gracias.